Este domingo 12 de agosto saliendo de la rotonda Jean Paul Jenny tendrá lugar la carrera corriendo por la justicia pedaleando por la libertad y para conversar sobre este evento se encuentra con nosotros Alex Vanegas a quien todos conocemos por esta inusual manera que ha encontrado de protestar corriendo por las calles de Managua y también tenemos a Lilian Ramona Ruiz y Brenda Gutiérrez ellas son madres de presos políticos que han conformado un comité pro libertad de presos políticos muchas gracias por acompañarnos don Alex cómo surgió la idea de organizar esta carrera pues muchos lo hemos visto usted por las calles de Managua y participando también en las marchas pero ahora amarrado amarrado y también cargando la la foto de los presos políticos como como decide usted hacer este evento porque el porque ahora bueno inicialmente la desesperación de hacer algo por apoyar a los jóvenes ya que los jóvenes fueron los primero que se manifestaron a favor de nosotros la tercera edad entonces yo busqué qué hacer primeramente inicié caminando el 20 el 21 posteriormente conocían acumulando los asesinatos entonces fui corriendo alrededor de la rotonda Jean Paul Jenny la centroamérica y la rotonda universitaria una vuelta por cada caído por caso de asesinato y así fue aumentando día a día si ya tenía que correr más más vueltas tenía que dar hacia alrededor de las rotondas y así se fue digamos formando todo día a día por ejemplo en la carrera de hoy se la dedique a Elsa Valles el sábado es hija de un amigo mío que le duele mucho y a mí inclusive porque fuimos compañeros de lucha para derrocar a la dictadura de Somoza entonces él en ese tiempo era conocido como Panchito él se llama Carlos Valles y a la vez le hago llamado a todos los que anduvieron conmigo en esa ocasión por ejemplo anduvo conmigo Manuel Olivares porque era estudiante de la nacional de comercio yo estoy seguro que si Manuel Olivares estuviera vivo anduviera aquí corriendo conmigo cuando usted cuando usted está corriendo solo por las calles porque lo he visto solo encargando estos rótulos no teme por su seguridad no se siente vulnerable si me siento claro y el temor es de humano pero lo he logrado vencer porque la causa lo amerita si uno se amedranta logra el subjetivo a Daniel Ortega y eso de eso se trata no ceder para atrás no echar un pie atrás manifestarse de diferentes formas pacíficas porque eso es otra cosa hay que ser pacífico es una lucha cívica que vamos a demostrar que hemos avanzado que estamos ya en tiempos modernos no podemos estar con pensamientos de 500 años atrás no es correcto entonces agarrar la arma eso es lo que el de gobierno quisiera y quisiéramos pero nosotros tenemos que demostrar que somos cívicos que vamos avanzando hacia el futuro Lilian Brenda además de ustedes fundar este comité sus hijos son presos políticos actualmente en en nicaragua que es increíble pensar que en el siglo 21 uno va a enfrentar una circunstancia así cuál es el estatus de él hasta hasta me siento incómodo diciendo caso porque realmente no hay un caso todo arbitrario pero cómo están sus hijos ahorita buenos días a todos la verdad que como tú dices es este un caso realmente arbitrario es algo tan incómodo por decirlo así porque yo como madre soltera soy profesional y siempre quise que mis hijos fueran profesionales he luchado para eso y mi hijo es una persona bastante luchadora al igual estaba en su cursando su tercer año de ingeniería ha tenido varios reconocimientos de que él entró a la uni y en mi pensar nunca me imaginé como madre visitar un día lo que es las celdas del chipote y las celdas de la modelo del sistema penitenciario y sin embargo para aumentarle más a esta crisis que estamos viviendo conocí también lo que son las celdas de la máxima seguridad cosa que jamás en mi vida yo me imaginé pasar por esos lugares porque te estás esperando por por hacer un profesional por que salga un profesional de ti y de tu familia y sin embargo pues te bajan los rincones más insólitos más feos que tiene este país que son estos casos en donde estamos viendo de que estamos viviendo un mundo golpeado por decirlo así los que andan matando son personas policías voluntarias y los estudiantes que están luchando por una profesión están metidos en una celda del penitenciario y como como legalmente que recursos tienen ustedes para enfrentar esta situación como 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 han hecho bueno nosotros este contamos verdad con la con la asistencia de los abogados de la cpdh que el doctor julio montenegro que el que está llevando nuestro caso que por cierto ayer nosotros tuvimos audiencia y y realmente hay bastantes inconsistencias sobre las acusaciones verdad pero yo quería hacer mención algo bien especial de que a mi hijo pues a nuestros hijos los están acusando de terrorista y de crimen organizado su hijo es hansel basque periodista periodista hansel basque que incluso trabajó en el ocho una persona de buenos principios que yo igual que brenda nunca me imaginé tener que visitar las celdas del tipo del chipote mucho menos en la modelo porque yo siempre a mis hijos los eduqué bajo las normas de buenas costumbres y con buenos principios este yo tengo otro hijo que es médico pediatra eso demuestra que que mi familia no es una familia de vago hansel que dice licenciado periodismo y todavía tengo otro universitario ahora pero lo importante de todo eso es hacer mención verdad de que uno como padre como dice brenda tiene expectativas y yo me siento muy orgullosa de mi hijo porque yo sé que mi hijo no es nada de lo que lo están acusando una persona honesta completamente entonces sin embargo estamos pasando por este trago amargo pero nosotros sabemos que vamos a salir de esto verdad y es por eso que nosotros nos hemos unido a este comité pro liberación de presos políticos aunque en la modelo dicen que no hay presos políticos dicen ellos que hay sólo hay delincuentes ladrones violadores y terroristas sé que nuestro uso son terroristas pero es una situación tremenda es dura porque te encontras con que éste está te están violando tus derechos como madre como persona a ellos como los como jóvenes porque en su mayoría son jóvenes los que están ahí pero cuántos presos políticos hay actualmente que que cifras maneja el comité el comité en la actualidad manejamos alrededor de 250 personas sí este y hay una cosa que me gustaría resaltar que es de que rodrigo en el caso de rodrigo y los que están en máxima seguridad tienen medidas cautelares y estamos viendo una doble violación a sus derechos humanos porque se supone que tener medidas cautelares te va a detener un poco la arbitrariedad que se está dando más sin embargo como represalias se les manda a máxima seguridad en máxima seguridad no tienen los mismos derechos que tienen los de la los de la galería que son los presos políticos ellos también siendo presos políticos y estando en máxima seguridad le limitan no pueden ver a sus familiares no pueden reunirnos los pueden tocar no los podemos abrazar no los podemos besar su visita por ejemplo en el mío no no ha sido programada y está ahí en máxima desde el 22 de julio este icono con los alimentos los víveres que nosotros les cruzamos a ellos también son limitados esto va esto no va en el caso de la de la galería le pueden pasar sus familiares sus víveres en el caso de nosotros va a través de una paquetería en donde su comida va en bolsa para mí es denigrante porque un chaval o estudiante que no ha sido un vago que ha comido en las calles ahora pues mi hijo tiene que comer en bolsa plástica entonces todo eso suma a lo que es una violación a tus derechos humanos no sólo como él como como presos sino a nosotros como familia también como hacen ustedes para mantener su fortaleza y poder acometer esta situación tan tan terrible y tan y tan extraña y tan experiencia me imagino enloquecedor pues para para una madre enfrentarse a esto es bien duro es bien duro porque uno nunca se imaginó que un hijo iba a pasar por esto verdad pero nosotros lloramos amargamente porque por ejemplo si se les ocurre me quitan el día de la visita por ejemplo yo tenía que ver a mi hijo el 7 y no me lo dejaron ver me pospusieron la visita hasta el día 16 pero ayer como tenía audiencia entonces lo miré por tres minutos y para mí si bien es tres minutos medidos tres minutos medidos y que tenés al policía encima y que no tenés ni la libertad misma ni de abrazarte porque se te está pegando el policía pero para una madre que no mira a su hijo por por tantos días tres minutos es una es lindo se lo alasaje y todo eso pero es duro es duro porque yo por ejemplo el día 27 de julio yo pasé llorando todo el día porque ese día mi hijo estaba cumpliendo sus 26 años para mí es duro verdad para toda madre duro pero nosotros nos hemos fortalecido y sobre todo que contamos con la fortaleza que el señor nos da nosotros estamos confiando de que el señor nos va a dar la victoria porque él es nuestro ayudador el hombre no va a reparar nada el que va a reparar todas las cosas de nuestro padre celestial esta carrera tiene como objetivo darle visibilidad a casos como el de su hijo y participando uno de alguna manera ayuda pero la gente que quisiera colaborar con ustedes colaborar con el comité y con los presos políticos que más puede hacer además de ir a la carrera yo pienso que de muchas maneras se puede apoyar y una de las formas es quitarnos el miedo si nosotros planteamos o organizamos un plantón en x lugar pues tu apoyo ya me está en la muestra llegar otra cosa no sé una oración con sólo una oración la oración es poderosa nosotros somos mujeres de fe creemos en el poder del señor y sabemos de que el señor está actuando tú me decía anteriormente de dónde sacan la fuerza yo creo que cuando nuestros hijos iniciaron en esta lucha que fueron los jóvenes universitarios los que explotaron con esta crisis que ahora estamos viviendo este nosotros de ahí íbamos agarrando fuerzas cada día porque no queríamos pasar por esta situación pero sí sabíamos que tarde o temprano le vamos a pasar por las represalias que hace el gobierno en contra de los estudiantes entonces como madre nos hemos unido porque la unión hace la fuerza tal vez sola me iba a debilitar me iba a deprimir y al ver a mis otras unas rejas tal vez me va a empeorar a empeorar la situación más sin embargo al nosotros organizarnos como mujeres como madres que estamos pasando por un mismo dolor y sabemos también el dolor que desde las madres porque nos sumamos también a las madres que perdieron a sus hijos este entonces eso nos va dando fuerzas para seguir luchando nuestros hijos desde adentro creen dice que ellos no han no han cortado nuestras alas pero no sea nosotros nos encierran 10 se suman y es cierto porque las madres tal vez al inicio no estábamos sumadas a las marchas a los plantones a la lucha de los jóvenes pero ahora que nuestros jóvenes están tras las rejas entonces que nos queda salir a nosotros las madres perder el miedo y decir tienen que salir de las cárceles porque las cárceles no son para los inocentes las cárceles son para los criminales y entonces estamos jugando un papel diferente los criminales andan en las calles matando a aterrorizando e intimidando y prácticamente este andan secuestrando jóvenes niños mujeres adultos y hemos visto que aquí no hay respeto ni de género ni de edad ni de color ni de tamaño ni de religión entonces que nos toca a nosotros salir a las calles y gritar por nuestros hijos y gritar por nuestra patria porque realmente somos parte de nuestra patria para otras madres o familiares de presos políticos que están viendo este programa ahorita cómo puede contactarlos a ustedes al comité para para colaborar o para participar o si nosotros hemos siempre cuando nos hemos reunido hemos dicho de verdad que 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 se sumen porque hay madres que no sé por qué tal vez por temor no se han sumado a las marchas ni nada pero lo importante es denunciar es hacerse sentir porque nosotros siempre decimos nuestros hijos no les podrán haber callado sus voces a ellos los tienen allá pero nuestras voces están aquí para reclamar esos derechos y para que ellos se sientan siempre que nosotros estamos luchando por ellos y es algo algo bonito que mencionar ayer que nuestros hijos fueron llevados a audiencia ahí salen unas fotos inclusive en las redes que ellos salen riéndose ellos están llenos de optimismo ellos no han perdido ellos ponen un álbum de fotos con varias fotos tomadas en el lugar y hay un canal oficialista que hizo la toma de las fotos la publicó poniendo estos son los causantes de la quema de la nueva radio ya y este y ahí pues nosotros cómo contactarnos con nosotros tenemos una página web se llama comité de comité pro liberación pro libertad pro libertad de los presos políticos ahí están todas las madres con hijos presos abuelos de todo en la página web en la página web cualquiera la puede visitar y se puede inscribir si es parte de este duelo alex para terminar usted está identificado con con la historia de la revolución de nicaragua como se siente al al ver la situación actual el gobierno daniel ortega quiere plantear la narrativa de que este es un asunto político de derecha contra izquierda usted usted que piensa cuando escucha ese argumento algo ridículo completamente fuera de contexto la lucha que se hizo anteriormente era para que no eran más desaparecidos como el señor lester orlando martínez castillo sólo por colaborar en los tranques de masaya fue circulado y fue capturado en chinandega así que hago esa denuncia de otro desaparecido más que no debe ser así entonces volviendo al tema de haber luchado para derrocar a somoza y ahora estar en esta nueva lucha algo increíble pues ya ya ve cuántos muertos llevamos ahorita en la actualidad más de 400 muertos muchos detenidos esa no es nada de normal eso no es ninguna normalidad que quieren aparentar que todo está normal estos son como que como dice él popularmente matan y van al entierro entonces no es posible eso que esté sucediendo y esto nació este maratón de este domingo que es corriendo por la justicia pedaleando por la libertad estamos respaldados por los diferentes comités tenemos aquí una lista de 11 expresiones civiles que convocan a la jornada cívica nicaragüense exigiendo justicia vida y libertad tenemos al ocupa ins grito por nicaragua alianza universitaria nicaragüense articulación de movimientos sociales y organizaciones de sociedad civil movimiento estudiantil 19 de abril alianza cívica coordinadora universitaria por la democracia y la justicia patria libre y vivir autoconvocados frente amplio por la democracia también tenemos nicaragua únete son los que están organizando prácticamente en esta ocasión este maratón muchas gracias alex manegas lilian ruiz y brenda gutiérrez por acompañarnos y esperamos a estar pendiente de cómo progresa el caso de sus hijos y ya saben entonces este domingo a partir de las 8 y 30 de la mañana arranca la carrera corriendo por la justicia pedaleando por la libertad para apoyar a los familiares de los presos políticos de nicaragua no hay que pagar absolutamente nada para participar simplemente ofrecer su presencia para darle visibilidad a esta causa vamos una pausa y ya regresamos